El Comando Policial de la Zona 8 reveló datos sobre los resultados obtenidos en su labor durante el año 2018, entre ellos el incremento de menores de edad en delitos, 442 menores aislados por delitos, en el robo de carros y en las carreteras y ejes viales, también hubo aumento, así como las acciones con mayor uso de la fuerza. La violencia con la que están actuando los infractores de la ley, la mayor parte de ellos bajo efecto de sustancias sujetas a fiscalización, ha generado temor e inseguridad en la ciudadanía. Con relación al año 2017, las cifras en el robo a personas disminuyeron, así como los atracos en los semáforos. Y un llamado para que esos videos, de la misma manera como son enviados a los medios de comunicación, se hagan llegar a la Policía Nacional con la brevedad posible, con la finalidad de generar todas las acciones investigativas para la ubicación, localización y captura de los infractores de la ley. Para este 2019, la planificación gira en torno a fortalecer las medidas de prevención e investigación, y además en conjunto con las Fuerzas Armadas, para contrarrestar el accionar delictivo. Para RTU informó Mirta Carrillo. ¡Gracias!